Hola Keon, espero que leas esto, encontré una aplicación muy peligrosa Se dice que si activas el micrófono pueden secuestrarte No vayas a activar el micrófono O si quieres hacerlo por curiosidad, pruébalo Hazlo, pero ten cuidado La aplicación se llama Talking Obama Dijeron que esa aplicación puede secuestrar a Busca la información en TikTok o en YouTube sobre el juego de Talking Obama Debes buscarlo o también leer comentarios de la Play Store Más activos, me imagino que quiso decir, de ese juego Debes grabarlo y probarlo Debes creerme y entenderás Gracias por este mensaje a Valentina Gómez Estaba viendo los comentarios de esta aplicación Decían que era muy mala y eso Entonces vamos a leer algunos de la Play Store Dicen, no se descarguen, te secuestran y no prendan el micrófono La cámara y no le den su ubicación Ya pasaron muchos casos de secuestros a chicos Denle una estrella al juego para que lo quiten de la Play Store Y que nadie lo use Esto es una advertencia a todos, no se que Y bueno, y más cosas como alarmantes, ¿no? Y aquí dice otro No la descarguen, esta aplicación es muy turbia Te pide que muestres la cámara y la voz Cuando haces esto te graba y te rastrea la ubicación No instales por favor No la descarguen, esta aplicación es muy turbia Te pide que le muestres la cámara y la voz Cuando haces eso te graba y te rastrea la ubicación No instales por favor Yo le pedí la cámara Ayer me iban a entrar a la casa Vengo de TikTok, la verdad todos los que instalaron no les creía Pero ahora sí porque ya lo vi en mi propia experiencia De los muchos comentarios aquí hay otro Hola chicos, vengo a contarte mi experiencia Active la opción de voz Y hablé con otro de voz cambiada Pensé que iba a decir que sabía quién era Y al final la aplicación me sacó Y el celular ya no tenía la aplicación Unos días después unos carros estuvieron rondando la zona de aquí de México No la descarguen por nada del mundo Aquí hay otro comentario Y este dice Ok, es falso lo que te secuestran Solo pide acceso al micrófono Pero encima eso es aburrido Y no puedo jugar los juegos sin de voces Mal juego la verdad No sé en qué otro comentario Había una cosa Que decía que no era mala Por lo que pedía Porque solo pedía la opción de voz De grabar voz Pero los gráficos eran muy horribles pues Muy rancios Muy sosos No sé cómo llamarlo Muy gachos pues Entonces esa tiene esa calificación No es porque te vayan a unos terroristas a tu casa No, 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 nada de eso O sea, es mentira Yo les voy a poner un video por aquí Que hice Sí, les voy a poner un video por aquí Que hice Vean que agarro y voy aquí a Talkin Obama Lo instalo Luego de eso abro este juego Y lo único que me pide Van a ver que es el micrófono No, en ningún momento Me dice ubicación o la cámara Si me pidiera eso Entonces ya te diría yo Oye, aquí hay algo raro Porque no me han dicho nada de eso Checa todas las cosas Y está muy feo Porque se traba Y no sé cómo que tienes que descargar el contenido dentro del juego Eso no me gustó Eso no me gustó Al monito Puede hablar y todo El Obama Que está ahí puede hablar y todo Se sienta Baila también Y le puedes pegar golpes No sé por qué le puedes pegar golpes La verdad estuve jugando más de 10 minutos esta aplicación Y no había nada raro Lo que sí es que el baile se buguea un poco Y no puede salir Y tienes que darle para atrás Saben que es lo único paranormal que tiene esta aplicación Que le falta mucho Y siento que es muy básica Y te aburre Eso es lo paranormal Te aburre Literal Entonces señoritos Desmentido esto No te van a hacer nada Solo es un juego raro Que está hecho a la carrera Y ya está No te van a hacer nada 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 Gracias por ver el video.